Ya está Alejandro Bodart con nosotros, Alejandro gracias por venir, muy gentil, muy buen día. Bueno, usted va a ir a la justicia en un ratito nada más para intentar, tras un recurso de amparo, invalidar el nuevo aumento que la gestión de Macri quiere para los subtes a partir del viernes, elevándolo a 4,50. Así es, voy a ir ahora al mediodía porque considero que es completamente injustificado este aumento. Yo para que un poco la audiencia tenga claridad de qué estamos hablando. Nosotros le pagamos prácticamente 4 pesos por boleto en materia de subsidios, o sea, el subte está subsidiado de una manera muy alta. Se ha aumentado los subsidios del año pasado este en un 40%. Con el nivel actual de subsidios, con una tarifa de 1,50, ya el subte es sustentable y la empresa gana dinero. Por lo tanto, todo lo que venga por encima de 1,50, vuelvo a insistir, con el nivel de subsidios actual, ¿no? Es ganancia extraordinaria para la empresa. La empresa del gobierno porteño es base, dicen que hoy el costo del mantenimiento por pasajeros de subte no está en menos de 8 o 9 pesos. Claro, pero la auditoría de la ciudad, cuando se hizo el traspaso de nación a ciudad, la legislatura, además de votar el traspaso, votó la realización de una auditoría por parte del organismo competente de la ciudad, que es la auditoría de la ciudad. Ese estudio se hizo y se terminó en noviembre del año pasado. ¿Qué dice ese estudio? Que los costos son completamente distintos. Perdón. No, no, está muy bien. Que los costos son muy distintos a los que dice. Exactamente. Que el costo sería de 5 pesos, no de 8, ni de 7, ni de los costos que dice la empresa. En ese marco, lo que no se entiende es por qué el gobierno, teniendo ese estudio, sigue creyéndole a la empresa que le muestra otros costos que no se pueden justificar. Porque acá, cuando se habla de costos, hay que hacer un trabajo serio. El gobierno no ha presentado ninguno. O sea, simplemente le crea a la empresa lo que dice que gasta. En cambio, el estudio que ha hecho la ciudad demuestra los costos y los incumplimientos de la empresa en otros rubros. Lo que no se entiende es como teniendo ese estudio, el gobierno no lo utilice. Entonces, si le pagamos 4 pesos en subsidios por pasaje, y la auditoría dice que el costo real del servicio es de cerca de 5, 5,50 tomando la inflación de los meses estos que han transcurrido, no se entiende por qué le tenemos que pagar 4,50 más los otros 4 pesos. Para lo que usted dice, casi es de sentido común, es decir, yo tengo que auditar una compañía que me muestra su estructura de costos, la cual yo puedo creer o no, pero tengo que revisarla, lo reviso con mi organismo auditor, que es lo que votó la legislatura cuando se hizo el traspaso, y por lo tanto tengo que escucharlo. Es como que el gobierno nacional no escuche y de eso nos jactamos, cuestionamos y al mismo tiempo alarmamos muchas veces a la Auditoría General de la Nación cuando hace sus informes que terminan demostrando una serie de irregularidades en el desarrollo de muchas concesiones. Bueno, acá estamos en un proceso bastante parecido, digamos. Exactamente, lo mismo, lo mismo, con el agravante de que acá lo ha votado la legislatura de la ciudad, o sea, el traspaso se hizo incluso con el condicionamiento, porque había muchas dudas de si mantenerle la concesión a la empresa cuando se discutió el traspaso, porque ahí se rediscutió el contrato también, o sea, no solo se traspasó el servicio, sino que se abrió una posibilidad de discutir, bueno, esta empresa no, cambiemos, restaticemos, estuvo en debate. Esto fue en el comienzo del 2012. Así es. 2013. 2013. 2013. Ahora, ¿qué pasó? Cuando se hizo esta discusión se dijo, no, bueno, pero queremos un estudio serio. El gobierno lo aceptó, y fruto de que aceptó el gobierno hacer ese estudio, es que muchos votaron a favor del traspaso en las condiciones que planteaba el gobierno de la ciudad. Ahora, cuando está el resultado, el gobierno directamente no lo utiliza. La verdad que es una cosa inexplicable. Parece que el gobierno trabajara más para la empresa que para los ciudadanos, porque... Entonces, ¿yo qué estoy pidiendo a la justicia? Bueno, en función de que el gobierno no lo utiliza, que la justicia analice la estructura de costos de la auditoría de la ciudad, suspenda esto, y si el gobierno quiere o no cree en este estudio... Que encomiende otro. Que encomiende otro, pero no que tengamos que pagar los usuarios, ¿no es cierto?, sin tener la posibilidad de que nos argumenten seriamente porque el aumento. Sí, porque de lo contrario sería quedar relegado a la opinión efectivamente de la empresa, y por lo tanto, si la empresa miente o no miente, será la variable por la cual se pague más o se pague menos. Sí, bueno, es como mandar a cuidar al lobo las ovejas, porque se supone que la empresa no es una materia confiable para discutir la estructura de costos. Y por lo menos es parte interesada, digamos, ¿no? Totalmente. Debería haber alguien en el medio que pueda establecer los parámetros. Es que está. O sea, el problema es que la ciudad tiene mecanismos de control. Hace poco se discutía, por ejemplo, de Repsol. Y hubo muchas críticas por parte del gobierno de la ciudad de que no se tenía en cuenta lo que decía el auditor, ¿no es cierto?, general de la nación. ¿Por qué? Planteaba que, bueno, ellos querían hacer un estudio para ver si los costos eran tales o no tales, etc. Además no se fue al tribunal de tasación, el mismo que se votó por ley que debía ser el que le ponga precio. Totalmente. Ahora, el mismo gobierno que hace esas críticas, después en la ciudad actúa de una manera completamente poco transparente, porque acá hay mecanismos de control, pero no se usan. Bueno, y por eso tenemos muchos problemas con las privatizaciones, porque el servicio del subte es muy malo, además de todo esto. O sea, porque no es que se está aumentando subsidios y boleto y tenemos un subte cada vez mejor. Por el contrario, en el último año, el servicio del subte empeoró, más allá de las mejoras cosméticas, porque se perdió prácticamente entre el 10 y el 15% de la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tarda más en llegar un tren y otro, y esto provoca que haya cada vez más agolpamiento de gente, bueno, la gente viaje peor. Pareciera que con estas medidas el gobierno lo que quiere, en vez de poner más coches, alargar más estaciones, quisiera que se vaya un sector de gente, porque cada vez que se da este aumento, hay un sector de gente que deja de utilizar el servicio. Se va el colectivo, lo cual provoca un dio bárbaro en los colectivos, porque hay mucha gente que no usa solamente el subte, no paga solo el boleto del subte, paga el subte, paga un tren, paga un colectivo. O sea, se le hace muy oneroso a fin de mes semejante nivel de gastos en el transporte. Yo creo que el gobierno tiene que entender que el transporte es un derecho de la gente, como la salud y la educación, y por lo tanto, la tarifa no es un tema menor, y más teniendo la posibilidad, con el nivel de subsidios que se paga, de mantener una tarifa mucho menor, porque para eso se supone que se pagan los subsidios, pero acá pasa lo opuesto. Se pagan subsidios altos y encima se aumenta tarifa de una manera muy alta. En Abogado del Diablo le debería decir, Bogar, que el gobierno portuño lo que dice es, bueno, pero tenemos ampliación de la red de subte, acotada, mucho menos de los 10 kilómetros pregonados por año, etc., una discusión que ya ha quedado saldada. Pero están abriéndose cinco estaciones este año, creo. Lo que está diciendo es que ya ha comprado material rodante para poner sobre... Pero no sale de la tarifa. ...las vías. No, sale con convenios, efectivamente. No, es que lo paga la nación con plata por otros impuestos que pagamos. O sea, cada vez que se pone un vagón más... Bueno, lo que pasa con los trenes en Mitra, en Sarmiento... Claro, pero en la ciudad ha sido tan malo el contrato que se hizo con las empresas, que la empresa no está, no es la responsable de comprar más vagones, ni de hacer arreglos estructurales de la red, ni de crear nuevas estaciones. Solo mantenimiento y operación. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se abre una estación, la pagamos los porteños, además de lo que pagamos en subsidio y además de la tarifa. O sea, la tarifa y el subsidio que le damos a la empresa no va a más estaciones ni a más... Y en el mundo en general, ¿cómo son las concesiones? No, las concesiones... Primero, que el subterráneo es uno de los pocos servicios que prima más el servicio estatal que el privado a nivel mundial, porque es un servicio que no da pérdida, porque precisamente la gente... Pero es caro. Es un poco más caro, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Primero que las líneas son mucho más extensivas, o sea, la gente con un... Por ejemplo, tomemos el servicio que es París o Nueva York, se sube al subterráneo y termina en el Gran París... Recorre toda la ciudad y sale de la ciudad. Y sale de la ciudad. Se llega a hacer hasta 100 kilómetros en algún momento, y aparte se conecta con los trenes, y por lo tanto uno se sube a un tren y termina en el centro de París. Las estaciones nodales, digamos. Exactamente. O sea, y hay boleto único, que ese es un tema importante. Es decir, uno se sube en Quilmes, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo, con el mismo boleto termina utilizando toda la red de subterráneo y llega a su trabajo. Acá no hay eso. O sea, ni hay un servicio que se haya extendido como para realmente uno subirse y con ese boleto llegar a donde quiere llegar, por eso uno tiene que utilizar o un tren o un colectivo muchas veces. Eso también encarece y tampoco hay un boleto único, como hay en las grandes urbes, por lo cual uno puede usar distintos medios de transporte. Por eso, cuando se toma el valor, no hay que tomar solo el valor del subte, hay que tomar el valor del subte más el valor del tren, más el valor del colectivo. Esa es la tarifa global que hay que comparar con otras tarifas a nivel mundial. Y ahí se va, además de también comparar los salarios, porque es otro punto que muchas veces se olvidan. En general, hay que comparar qué salario tiene un europeo o, ¿no es cierto?, un estadounidense. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir con este concepto. El transporte como salud, como educación y vivienda son servicios y derechos de la gente que los gobiernos tienen que bregar porque todos puedan utilizarlo. Por eso muchas veces... Bueno, siempre hay tarifa social y de hecho en el subte también la hay. Exactamente. Claro, aunque acá hay que tener certificado de pobreza para tener una tarifa social, cuando en realidad el trabajador que de promedio gana 4.500 pesos, esto no lo digo yo, son los estudios que hay, también hay que cuidarlo, porque es el que en general utiliza el servicio y es el que paga un laboratorio. La manera de cuidarlo en algún caso era que a medida que toma más frecuencia, cuando lo utiliza más, el costo del pasaje unitario, a partir del pasaje 30 creo, tiende a bajar, digamos. Y aunque ahí hay una trampa también, porque muchas veces el gobierno macrista es buen propagandista de las medidas. ¿Por qué? Porque realmente para una rebaja sustancial tiene que viajar tanto que en la mayoría de los meses no le alcanza ir a trabajar todos los días, sino que tendría que viajar los fines de semana e ir de paseo en el subte para realmente acceder... Con lo cual usted allí achicaría el plazo, digamos, que en lugar de ser 30 pasajes sean 20 o 18. Totalmente. Tendría que haber de que uno solamente por ser trabajador tendría que tener un boleto, ¿no es cierto? Y aparte tendría que permitir que ese boleto, cuando uno compra, por ejemplo, 30 pasajes, no venza en el mes calendario, porque muchas veces la gente se va a quedar con muchos boletos encima que le va a hacer que el costo termine siendo igual. Correcto. Bueno, o sea que va a la justicia hoy al mediodía para intentar que la justicia haga lo que el gobierno porteño desoye, que es que un auditor externo a lo que la empresa dice determine los costos y en virtud de eso se aplique o determine el aumento que de todas maneras tuvo su evidencia pública, digamos ahí... Sí, sí, y voy a acompañar el resultado de la auditoría de la ciudad para que se tenga en cuenta como parámetro de por qué yo considero que este tarifazo es completamente injustificado y por qué se merece hacer otro estudio si el gobierno no quiere creer en este. Pero lo que no puede hacer es creerle a la empresa, al libro cerrado, que es parte interesada y cómo, ¿no? Porque se viene llenando de plata. ¿Dónde está la izquierda hoy, Bodar? Ya hablando más de política y demás. Bueno, creo que la izquierda está creciendo a nivel país, creo que las últimas elecciones lo demuestran. ¿Lo dice por el frente de izquierda? Sí, por el frente de izquierda y en general las expresiones de izquierda... ¿No participó del frente o me equivoco? ¿Cómo? ¿No participó del frente o me equivoco? No, no participamos, participamos junto con otros sectores, también con sectores de la CTA, Claudio Lozano, Víctor de Genaro, creo que es una de las tareas pendientes de la unidad, ese es un punto, y más en este momento, porque creo que hay un gran desengaño con las fuerzas tradicionales, creo que incluso no hay una opción clara que plantee la cuestión social en el centro, o sea que plantee que los fondos públicos tienen que ir a defender los derechos esenciales de la gente, por eso tenemos muchos problemas, o sea, vivienda, educación, salud... El gobierno en términos de relato lo construye así. Sí, pero es de un relato que cada vez cuesta más sostener, porque si vemos las últimas medidas, por ejemplo, una devaluación, es difícil un relato nacional y popular con una devaluación, que el que lo paga es el trabajador, es difícil cuando hay un discurso que tiende a atacar, por ejemplo, la defensa que hacen los docentes de su salario, cuando los salarios no alcanzan para llegar a cubrir la canasta básica. Es un gobierno que, por ejemplo, le paga a Repsol después de haber hecho propaganda de que de una vez por todas se va a empezar a normalizar la situación y a no seguirle pagando a los que se han enriquecido a costa nuestra, o que pone a un Milani, o la ley antiterrorista. Yo creo que hay un desengaño creciente de las bases del gobierno y que eso alimenta el crecimiento de la izquierda, porque hubo mucha gente que creyó en el gobierno, creyó que se iban a dar transformaciones, que fueron un reclamo del 2001, cuando acá hubo la famosa revuelta esta, y que se han ido dando cuenta a partir de los años de que eso era más un discurso que una realidad. Esa gente está alimentando las organizaciones de izquierda, y nosotros tenemos expectativas. Nosotros estamos llamando a toda la izquierda, incluso al frente de izquierda y a todas las fuerzas, a que hagamos un compromiso básico de 10, 15 puntos, que tenemos acuerdos, y que participemos todos juntos en una gran interna en el 2015. Bueno, es un poco el planteo de otros sectores de la oposición. Exactamente. ¿Y por qué la izquierda no lo puede hacer? Creemos que si la izquierda hiciera eso, se transformaría en un suceso en el país. Porque nosotros lo vemos todos los días. ¿Usted ve también tantos egoísmos como en otros sectores? Yo creo que en la izquierda evidentemente hay sectarismo. Porque hay muchos candidatos casi permanentes. Incluso también yo creo que en la izquierda hay que hacer una renovación, incluso generacional también, y de idea, porque creo que no podemos vivir en principios del siglo XIX, planteando un poco desde allí nuestros postulados. ¿Lo dice por Altamira, por ejemplo? Lo digo por Altamira. Al mismo tiempo reconozco que son parte de la realidad del país, son una expresión de izquierda, y creo que tenemos que aprender a convivir con matices y diferencias. Y por eso creo que podríamos perfectamente convivir en un marco de unidad. Lo que no entiendo es por qué, si la derecha puede hacerlo, o fuerzas más de centro pueden hacerlo... ¿Por qué no la izquierda? ¿Por qué no lo hace la izquierda? Porque acá la izquierda no está solo para sacar un diputado. Bueno, hemos empezado a sacar diputados, empezamos a estar representados en casi todas las provincias. Yo creo que la izquierda se tiene que plantear como opción de gobierno. Tiene que ser una opción de gobierno frente a la realidad de partidos que han demostrado, vía gobernar varias veces, que no nos han llevado a una solución, sino al revés. El país cada vez está peor. Hay un nivel de pobreza que ya se ha estabilizado. O sea, ahora hablamos casi como una cosa común, que tengamos un 20 o 25% de un nivel de pobreza extrema. O sea, a cada medida que se toma, aumenta varios puntos el nivel de gente que sigue por debajo del nivel mínimo de subsistencia. Entonces, yo creo que hay que probar con otras cosas, hay que animarse a cambiar, hay que animarse a cambiar. Y la izquierda no es un cuco contra lo que muchas veces de ahí pregona. Nosotros tenemos propuestas y salidas sustentables para los distintos problemas que acusen, sobre todo al sector trabajador, que es el sector que nosotros representamos, los trabajadores, los sectores populares. Hablando de los sectores populares y trabajadores, ¿hay que poner límites a las protestas? ¿Hay que regularlas para que la calle no sea la ley? Yo creo que hay que darle respuesta a las protestas. O sea, nadie protestaría si se le da respuesta. Pero subsidiariamente al derecho de la protesta hay una obligación, que es la que termina cuando empieza el derecho de otro. Hay un choque de intereses, que es importante saber. O sea, porque muchas veces se pone el acento en, por ejemplo, el derecho a circular, que es un derecho. Ahora, pero también hay un derecho a trabajar y hay un derecho a reclamar. O sea, hay un choque de intereses. Eso está claro. La Argentina no lo ha resuelto. Y como no lo ha resuelto, hasta acá lo que prima es... Lo que pasa es que muchas veces... Yo le digo porque yo estoy en contacto permanente con muchos sectores de trabajadores. Cuando un trabajador toma la medida de, a lo mejor, ir a cortar una ruta, es porque antes hizo 20 intentos de arreglar la cuestión por otras vías. Y muchas veces, lamentablemente, la forma que tiene de hacerse escuchar, incluso por las autoridades, es tomando esa medida extrema. Que no la haría si en todas las etapas previas le dieran una respuesta. Yo, por ejemplo, le digo un tema que fue muy debatido. Pero, digamos, yo entiendo ese planteo y lo comparto. Ahora, en cualquiera de los casos, llega la medida extrema. ¿Por qué no hacerlo en Plaza de Mayo? Todo el mundo va a tener visibilidad del conflicto, o en la plaza de los dos congresos, o en la plaza de la ciudad. Ahora, no perjudicar y perturbar la vida de Iles. Yo creo que hay... Yo creo, personalmente, que hay que tratar de evitar llegar a esas situaciones límites. Hay que tratar de evitar... Pero, digamos, por ley, hay que limitar, por ejemplo, corte la autopista pero deje dos carriles. Yo no veo que por ley haya que limitar. Yo lo que creo que sí hay que hacer, lo que sí hay que hacer, es buscar, intentar darle soluciones a los problemas. Muchas veces, el problema es que hay un choque de intereses y que muchas veces se le da respuesta a los grandes grupos económicos y no se le da respuesta a los reclamos de los trabajadores. O sea, cuando una fábrica despide, y hay que ponerse en la piel de un trabajador que es despedido, que sabe que con 40 o 50 años acá no encuentra trabajo, que sabe que posiblemente no va a poder pagar el alquiler, que se le va a complicar mandar a sus hijos a la escuela. O sea, hay que ponerse en la piel de esa persona que muchas veces va, primero hace un reclamo en la fábrica, después trata de ver cómo se junta con otra fábrica, con otros delegados, va al Ministerio de Trabajo, nadie le da respuesta, ni siquiera logra que se preste atención. Recién después de eso, el trabajador va y hace eso. Yo entiendo que muchas veces molesta, hay gente que llega tarde al trabajo, pero yo lo que le digo a esa gente también, póngase que mañana le puede pasar a usted, ¿qué haría? Porque yo también he charlado con mucha gente que me dice, yo la verdad, cuando veía a ese trabajador protestando, la verdad que me daban ganas de bajarme y sacarlo a batadas. Pero después me tocó a mí, y ahí me di cuenta por qué ese trabajador estaba haciendo. O sea, porque lamentablemente acá tenemos un país donde en la época donde entra la plata se la llevan siempre los mismos. Y cuando empieza a haber crisis, en vez de pagar el que se enriqueció ayer, tratan de que la pague el que nunca vivió una situación, ¿no es cierto?, de mejora cuando el otro se enriquecía. O sea, basta, acá es un país rico, pero siempre va para el mismo lado. O sea, entonces, yo creo que habría que votar leyes. Por ejemplo, si hubiera una ley que impidiera el tema de los despidos, que planteara, por ejemplo, que en las épocas de vacas flacas sean las patronales las que tengan que pagar. Hubiera un gobierno que, por ejemplo, como esto que estábamos discutiendo en el subte, en vez de siempre defender a las empresas, defenderan de una vez por todas al trabajador. Si hubiera leyes precisas con eso, no se tendría que terminar cortando una calle ni haciendo nada de esto. Si hubiera dirigentes sindicales que canalizaran la protesta, porque acá tenemos el problema, que muchas veces no se hacen paros, no se hacen movilizaciones, como en otras épocas, porque la dirigencia sindical no está a la altura de las circunstancias. En general, no canaliza las protestas de los trabajadores. Mira para otro lado. Por eso los trabajadores tienen que terminar haciendo lo que hacen. Antes hacían paro, hacían huelga, pero ahora, ¿dónde están los dirigentes metalúrgicos cuando despiden, por ejemplo, un trabajador de una fábrica metalúrgica? Lo dicen porque lo odian. Totalmente, porque están tan enfeudados con los gobiernos de turno que se olvidan de que están ahí para defender al trabajador, no para defender a los gobiernos ni a las empresas. O sea, yo creo que es muy complejo el tema como para tratar de decir, bueno, prohíbo la protesta. O sea, yo creo que hay que analizar todas estas cuestiones. Si analizamos todas estas cuestiones le podemos encontrar salida al problema. Si se quiere prohibir la protesta, lo único que se va a lograr es que haya más judicialización y que haya más conflictividad social. Porque los trabajadores, además de protestar por el salario, van a terminar protestando porque le impiden protestar. Y el tema va a continuar. Porque a los problemas sociales no se le puede responder ni con el Código Penal ni con la Gendarmería. Hay que responderle con respuestas sociales. Voy a dar gracias por este ratito. No, gracias a usted. Muy gentil y muy amable. Termine bien la mañana.